La necesidad de estrellarse es muy superado, tarado. Bueno. ¿Qué soréste que es? ¿No es amor, acá? ¿Qué está malo? ¿Qué está malo, mamá? ¿Por qué entramos arriba? No es el río, mi amor, es porque hay mucha lluvia. Llovió mucho y se borraron los arroyos. Llovió mucho y se borraron los arroyos.